En medio de propuestas y nuevas estrategias para mejorar la situación de seguridad en Tarapacá, se llevó a cabo el Consejo Regional de Seguridad Pública, conformado por diferentes servicios gubernamentales y municipios. Una vez aprobado este plan regional 2015, se asumieron nuevos compromisos. El plan estratégico del 2015, donde se proponen las acciones prioritarias, los desafíos, las metas que cada servicio público que participa del Consejo debe cumplir. Están invitados también los municipios, que son actores relevantes en el plan de seguridad para toda la presidenta Bachelet, y por lo tanto ellos también asumen compromisos en torno a mejorar la situación de seguridad pública que hoy día tenemos principalmente en Iquique, donde tenemos una alta victimización. Básicamente la atención al menos a 400 mujeres, ya, es un compromiso adquirido para este año 2015, sabemos que vamos a cumplirlo con creces esa meta, toda vez que el año pasado llegamos a atender a 675 mujeres aproximadamente en la región de Tarapacá. Además vamos a atender por lo menos a 27 mujeres en casa de acogida, con 40 niños o niñas, que son sus hijos o hijas, ya, de hasta 14 años de edad, y respecto también para, como una forma también de ayudar a la reparación y a la erradicación en violencia en contra de las mujeres, vamos a trabajar a través del Centro de Hombres por una Vida Sin Violencia, que se encuentra en alto auspicio, y al menos proponemos la atención para este año de 60 hombres. Además de los servicios públicos, se contó con la presencia del subsecretario de Prevención del Delito, Jaime Avedrapo, quien resaltó que los altos índices delictivos que ubican a la región como insegura, se debe a la percepción de los ciudadanos. La última encuesta en US nos revela que de 10 personas, 9 que tienen temor por inseguridad, no van a ser objetos de un atraco. Entonces aquí hay una sensación de percepción muy alta de inseguridad, y una victimización que por supuesto que no hay que desmerecer y hay que trabajar intensamente. Pero hay una nueva línea que la subsecretaria de Prevención del Delito va a instaurar desde este año, y en lo que queda de gobierno, para proyectarlo porque no es de cortodata, que es cómo podemos trabajar para que las personas, el ciudadano común y corriente, no tenga esa sensación de inseguridad constante. Dentro del plan figura la prevención de tráfico y consumo de drogas, prevención de violencia intrafamiliar y seguridad en los espacios públicos. Respecto a este último aspecto, el gobernador de la provincia señala que ya dieron inicio a la intervención de los barrios rojos de Iquique. Prueba de ello es la clausura del local nocturno Salsoteca La Rumba, que fue cesado en sus funciones el último fin de semana, tras registrarse en el lugar un alto índice de delitos. Lo que nosotros con Carabineros de Chile es priorizar barrios que son altamente complejos, en materia de seguridad, y esperamos este año y conjunto al municipio de Iquique, a través del programa Juntos Más Seguros, poder intervenir esos barrios, ya lo estamos haciendo desde la Gobernación Provincial de Iquique, pero reforzar esa intervención con el fin de también entregar recursos y que podamos mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven. Ustedes saben que hace un par de días atrás clausuramos el Rumba, un lugar de alta inseguridad pública, y nosotros esperamos trabajar con los locatarios del centro a fin de mejorar la situación. Se va a trabajar, se puede decir, en áreas chicas para determinar algunos trabajos en conjunto en estos sectores que registran mayor incidencia delictual y que la gente ha sido afectada por algún tipo de delito. Este trabajo viene pronto, así que esperamos tener unos buenos resultados y entregarles la tranquilidad a esta región que se merece. Este plan regional de seguridad pública, señalaron las autoridades, no solo dependerá de la eficacia de los organismos policiales, sino también del aporte de la propia comunidad, corresponsable de mejorar los aspectos de seguridad de la región. Dosis, créanme que nosotros felicitamos.